hola a todos el día de hoy vamos a ir a presa iturbide en el estado de mexico vamos a ver qué tal está siganme ahora sí, vamos camino a la presa iturbide, a ver qué tal se pone el caminito roma, 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 i ai cooking, a ver qué tal se pone el caminito Las carreteras son un poco destruidas, eso sí lo tengo que admitir Estamos cerca de Temoaya del Centro Ceremonial Otomín en el Estado de México Estos bosques están maravillosos, aquí hay varias presas Vamos a ver qué tal está esta que se llama presa insurbide Ya estamos de momento a 5 minutos de llegar Eso sí, hay unas curvas Increíble, muy bonito, vale la pena Ahí a la izquierda ya empieza a ver el agua El lago de la presa Ya estamos a 5 minutos de llegar Pero estas curvas están muy, muy ricas ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, supongo que están a la presa Vamos a ver Google Maps por donde deciden meternos A ver Ok, según Google esta es la entrada Vamos a ver Llegamos a la parte de abajo de la presa iturbide Aquí el agua está cristalina, muy bonita Esto ya es pasando la presa Hay varios restaurantes ahí arriba Es un lugar muy bonito Vale la pena totalmente venir Muy recomendable Ahora, pues a ver Atravesemos el agua con la moto A ver cómo nos va No more No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y hacia allá está la presa, el agua está cristalina. Y hacia allá está la presa, el agua está cristalina. El agua está cristalina. Y hacia allá está la presa, el agua está cristalina. Y hacia allá está la presa, el agua está cristalina. 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 Y eso sí, el lago grandísimo. La presa, el lago está cristalina. ese agua va hacia allá que es por donde pasamos ahorita en las motos viene de aquí de la presa es por donde pasamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues nada, después de un gran día aquí en la presa, de atravesar el río y divertirnos bastante haciendo un poquito de off-road, vámonos de regreso a la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.